¡Qué bonito día en esta ciudad! Voy a llamar a mi amigo Andrés A ver, ¿dónde está mi teléfono? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Andrés? ¿Aló? Andrés, ¿querés ir a investigar la torre que está destruida? Pero cómprame un helado Va, pues ya te lo compro Espérate, ya voy a tu casa ¡Adiós! A ver Él me pidió Este Un helado, vea Y también Creo que me pidió No sé No sé, cosas me pidió Bueno, voy a ir a su casa A ver qué hay A ver, tú, tú, tú No me alcanzo de ver este comercial Toro, toro, toro ¿Qué está viendo a mí? A mí o Andrés A ver Voy a subir las escaleras ¿Dónde está? ¿Cuál casa escogió Andrés? A ver Ah, me tronó el pie Se tronó el pie, dice Se escucha A ver Lo voy a llamar para preguntarle Aló 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 Gustavo, ¿y ahora qué quieres? ¿Qué? ¿Dónde está tu casa? ¿En qué color es tu casa? Es una casa Es una casa de tres pisos Color de piel A ver, salí de tu casa Para que yo te vea Ya, acá estoy A la parte de una casa Con escaleras Ah, ya te vi Acá estoy A ver, ¿qué es de comercial? Estabas viendo tanto Ese ¿Qué tipo de comercial es este? Vos, Andrés Sabes qué hice Te compré la bebida Del comercial Esto es aceite Es una bebida Espérate, me equivoqué Esta es la bebida Esta es la bebida Ahora, tómatela Sabo A ver Quítese bebida Bueno Si no te levantaste Voy a disparar Con mi metralleta Con tres armas Y con Y te A ver, Andrés Camuflémonos Vámonos Camuflémonos Espérate que está bien gigante A ver Vayamos en cajas Para que no nos vean Para que entremos A la guarida Secreta A ver ¿Y qué hace este helicóptero? Ah, es el mío Vos no En el helicóptero No, vos Hagamos una Hagamos No son las cajas Que manejan un helicóptero A ver ¿Cuál era el edificio? ¿Qué ves? Ah, este era A ver Bueno, ya Quitémonos las cajas Quitémonos las cajas Vámonos Ya cansamos Oye esto A ver Que tanto subimos Andrés Subí todas las escaleras Hasta el final Estoy oyendo La música De Pueblo Hacia arriba A ver Con permiso Andrés El último piso El último piso Está agullado El último piso Está agullado Si literalmente El último piso Se tiene que pasar Con estas cosas Realmente está destruido Este piso Realmente está destruido este piso Gustavo ¿Qué? Gustavo Recuérdame como un héroe Ya sé que va a hacer Que se despierte Voy a poner su bebida favorita A ver si se despierta Ahí está A ver A ver si se la doy Se despierta Tomatela Uy se despertó Se trae bien La botella Andrés Mira Compré Tres bebidas Hagamos un unboxing De las bebidas Si Hagamos un unboxing A ver Primer bebida Del día de hoy Oh ¿Por qué estás girando? Es que hay una Es que yo estoy girando Es que yo estoy girando A ver Primera animación Hay una animación Digo Primera bebida Hay una bebida Que es de color azul ¿Ok? Va Esta bebida La vas a tomar tú Tómatela 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 Quítase bebida Quítese 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 Se la dimos A ver A ver Esta otra bebida No podemos Porque es aceite Y esta otra bebida La vamos a poner En el cielo Allá les va A ver Señor Andrés Miren lo que tengo Ahora Mira mi nuevo coche Yo me voy Bájese de mi coche Bájese de mi coche No se permite No 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 aparezco el motor Me estoy usando de motor Te estoy utilizando de motor Mejor vamos Me estoy utilizando de motor Con permiso Andrés 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 Ok No me caí Sigo vivo Ok No entendí nada De lo que pasó Pero está bien Ahorita voy hacia Andrés Estoy yendo hacia allá Andrés He visto Un nuevo lugar Y ese lugar ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Vamos a tener Que dar Una gran caminata Porque vamos A ir al desierto Ok A ver Andrés Vení a donde yo estoy Vamos al desierto Pues ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Mira Voy a agarrar Este coche Que está todo Destruido Andrés Aquí estoy Vámonos Al desierto Sí 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 ¿Vos qué pasa? Ahorita voy Anda bien A ver Andrés Subiste al coche Pues A ver Vámonos 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 Al desierto Sí Andrés Ya llegamos Al lugar Sí Sí Voy a aventar Esto por acá A ver Señor Andrés Vamos a investigar Vámonos Allá Vamos a investigar Las pirámides A ver Yo me voy a ir En mi Super Monster Track Yo en el bicicleta No tenías dinero Pipi No hay en mi auto Que se llama José Isot ¿Qué está pasando Andrés? Andrés Vení a mi tienda Estoy vendiendo Muchas cosas Vos mira Estoy vendiendo Estoy vendiendo Cosas Espérate Creo que Tengo ni idea Y también Estoy vendiendo Un televisor En el desierto No hay televisor No hay electricidad Cabeza de huevo No importa Comete el televisor ¡Cometelo! Toma ¡No! ¡Dijame! Uy Se ahogó Perdón Uy 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 El televisor No se puede aventar Entonces Lo abandonamos Andrés Te robo Me robo Tu coche Dios mío Ya me choqué Apenas lo robé Andrés Vení Andrés Vení Vayamos A pescar Al lago Andrés Vení Vamos a pescar Al lago Huevo Huevo A ver Vamos a pescar ¿Cómo que te encontraste Esa pistola? Ni se tu No Andrés No la metes No No No